Y la palma, la palma, sonríe y suerte Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Quiero bailar esa cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Quiero bailar esa cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Bailemos pegado, bailemos pegado Así, 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 mamita con tu cuerpo pegado a mí Mamita con tu cuerpo pegado a mí Bailemos pegado, bailemos pegado Así, 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 la pinta con tu cuerpo pegado a mí La pinta con tu cuerpo pegado a mí Yo pongo mi mano por tu cintura Y vos te vas moviendo con saboncuras Quiero que la piel se pone caliente Siento que se sube la temperatura Y vos pones mi mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con saboncuras Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Quiero bailar esa cumbia lenta contigo Bailemos pegado, bailemos pegado a mí Así, 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 mamita con tu cuerpo pegado a mí Yo pongo mi mano por tu cintura Y vos te vas moviendo con saboncuras Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Pongo mi mano por mi cintura Y yo me voy moviendo con saboncuras Siento que el ambiente se pone caliente Siento que se sube la temperatura Siento que el ambiente se pone caliente Y yo quiero saber una cosa ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Cuántos quieren seguir bailando? Las manos arriba, manos arriba ¿Cuántos quieren seguir chupando? Qué rica está la cerveza paseña ¿Saben qué? Desde Cochabamba Yo me traje un bidón de chichita De cinco litros De punata, obviamente que es de punata La mejor chicha De tarata Y dónde están los nuevos amigos de Hysteria Manos arriba ¿Quiénes son nuestros nuevos amigos de Hysteria? Manos arriba ¿A quiénes les falta CD? Ahí al fondo, a las chicas Voy a apostar por ahí para ustedes Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Para que en el punata un abrazo Cuidado con la cabeza, por favor Cuidado con la cabeza Por allá, por allá Allá al fondo los amigos Llegó, llegó Eso Por acá las chicas Por acá, por acá Ahí, ahí Muy bien